El presidente narcocapitalista de Argentina Javier Milley siempre ha sido polémico y siempre ha dado de qué hablar, sin embargo ahora se ha superado a sí mismo al solicitar de manera formal a la OTAN que Argentina se una a la alianza. Y es que parece que Javier Milley tiene como prioridad número uno en su mandato dar gusto a sus amos en el Reino Unido, Israel y los Estados Unidos. Gracias por ver el video. El ministro de defensa Luis Petri anunció este jueves que entregó una carta donde expresa la solicitud de Argentina para convertirse en un socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. Me reuní con Mircea Geohana, secretario general adjunto de la OTAN y le presenté una carta de intención que expresa la solicitud de Argentina para convertirse en un socio global de la Alianza Atlántica. Seguiremos trabajando en recuperar los vínculos con las naciones amigas de la OTAN que nos permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN, agregó el ministro de defensa argentino. Por su parte, Manuel Adorni, vocero de la presidencia argentina, dijo este jueves al referirse al anuncio de Petri que el estatus de socio global de la OTAN va a permitir a Argentina elevar sus capacidades militares y defensivas a través de ejercicios multinacionales y tecnología avanzada, a la vez que Argentina podría participar en debates y decisiones estratégicas de la OTAN. Siendo que eso último no solo es una mentira, sino que peca de extrema ingenuidad o ignorancia. Y es que debemos de recordar que naciones como Colombia ya son socios globales de la OTAN y su opinión poco o nada ha importado en los debates de la Alianza Atlántica, mientras que los beneficios para sus fuerzas armadas han sido prácticamente nulos y de hecho se han visto interesantes triangulaciones que han permitido que colombianos terminen combatiendo como mercenarios en Ucrania bajo precarias condiciones que posteriormente han sido denunciadas en redes sociales. Sin embargo, y dejando de lado las cuestionables supuestas ventajas del estatus que busca Argentina, Ahora el anuncio argentino, que tiene lugar apenas pocas horas después de que se confirmara la compra de 24 casas F-16 a Dinamarca, casas de segunda mano y casas con 40 años de servicio encima, tienen todo el sentido del mundo. Y es que Javier Milei nos lo dijo, él no va a negociar con zurdos y comunistas, y por supuesto, los casas rusos y chinos, que eventualmente habrían permitido recuperar Malvinas, no tienen cabida en esta administración. Y es que hasta hace poco era inexplicable por qué Argentina había rechazado las otras ofertas de casas nuevos e igualmente económicos por parte de Rusia y China, pero ahora queda claro que la adquisición fue hecha por motivos meramente políticos e ideológicos, y no porque los F-16 sean la mejor opción para Argentina. Y es que el razonamiento de la compra de estas casas es realmente único, porque Argentina no pudo acceder a las casas más capaces de la OTAN, o bien por culpa de los vetos británicos, o bien por su costo prohibitivo. Es por ello que recurrieron a las casas rusos y chinos más baratos, pero salieron decepcionados porque solo se les ofrecieron casas de entrada, y no los más capaces de su arsenal, a un costo muy bajo. Sin embargo, Dinamarca no solo ofreció el F-16, que es el casa más económico y de entrada de la OTAN, sino que además lo ofreció con 40 años de servicio encima, mientras que los británicos por supuesto, terminaron dando el visto bueno, porque estas aeronaves no son una amenaza para las Falklands. Y es que los estadounidenses parecen haber llegado a Argentina para quedarse. La firma por los F-16 tiene lugar apenas pocas semanas después de que el presidente argentino Javier Millet regalara una base naval militar a los Estados Unidos en la región de Ushuaia, que según sus propias palabras, es la puerta a la Antártida. Siendo que en un acuerdo celebrado con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, también se aprovechó la ocasión para celebrar la entrega de un avión Hércules C-130H, nombrado como TC-60, pioneros de la aviación militar. Un acuerdo que Millet tachó de bastante ventajoso, mientras que otras fuerzas políticas en Argentina le acusaron de vender patrias y de estar entregando la soberanía nacional, cuando no se requería la cooperación ni recursos estadounidenses para construir la base naval de Ushuaia. Sin embargo, y a su vez, el acuerdo por los cazas F-16 tiene lugar apenas 40 días después de que el Reino Unido ampliara unilateralmente su control sobre el mar argentino, al ampliar la zona económica exclusiva de las Islas Falklands o Malvinas en más de 170.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que Argentina pierde este mar como territorio propio. Y es que, por supuesto, la adquisición de nuevos aviones de combate por parte de una nación debería de ser motivo de celebración y nos gustaría comentar únicamente cosas positivas. Sin embargo, queda muy claro que con la inminente llegada de los cazas F-16 y con el visto bueno de Javier Millet, Argentina está renunciando a su soberanía a cambio de aeronaves militares de segunda mano que ni siquiera llegan gratis. Están comprando la chatarra a su precio. Y es por ello que solo podemos concluir que Javier Millet se ha encargado de dar un giro completo a la política argentina habitualmente neutral y con intereses nacionalistas, siendo que de ahora en adelante los intereses de la OTAN serán los intereses de Argentina. Una frase que siempre termina con aplausos a pesar de que el discurso sea lo más pesimista que hayas oído en tu vida. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Gracias, señor presidente. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte al canal Conocimiento Militar o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.